Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo Sacerdote Eterno, démosle gloria. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Sacerdote Eterno, démosle gloria. Higno. Eres tú nuestro Pontífice, oh siervo glorificado, ungido por el Espíritu de entre los hombres llamado. Eres tú nuestro Pontífice, el que tendiste la mano a la mujer rechazada y al ciego desamparado. Eres tú nuestro Pontífice, el culto de los cristianos, tu palabra que acontece y el cuerpo santificado. Eres tú nuestro Pontífice, morías en cruz clavado y abrías la senda nueva detrás del velo rasgado. Eres tú nuestro Pontífice, hoy junto al Padre sentado, hoy por la iglesia intercedes, nacida de tu costado. Eres tú nuestro Pontífice, Cristo, te glorificamos. Que tu santo rostro encuentre dignos de ti nuestros cantos. Amén. Salmo 62 Antífona Por la sangre de la cruz de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, así las del cielo como las de la tierra. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la sangre de la cruz de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, así las del cielo como las de la tierra. Cántico de Daniel Antífona Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcémolo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Salmo 149 Antífona Dios constituyó a Cristo, cabeza del cuerpo de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios constituyó a Cristo cabeza del cuerpo de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lectura breve Hebreos capítulo 10 Cristo al entrar en este mundo dice, No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado. Entonces yo exclamé, Ya estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad, pues así está escrito de mí en el rollo de la ley. Dice lo primero, No quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, ni en ellos te complaciste, a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley. Pero enseguida dice, Ya estoy aquí para cumplir tu voluntad. Con esto, abroga lo primero y establece lo segundo. En virtud de esta voluntad, quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Responsorio breve. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Llevo tu ley en las entrañas para hacer tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Cántico evangélico. Antífona. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Preces Acudamos a Cristo, Sacerdote del Santuario Verdadero, siempre dispuesto a interceder por nosotros y digámosle confiados. Escúchanos, Señor. Jesús, Hijo de Dios vivo, condúcenos a la luz de tu verdad. Escúchanos, Señor. Cristo, Verbo de Dios, que estás con el Padre desde siempre y hasta siempre, consagra a tu iglesia en la unidad. Escúchanos, Señor. Jesús, ungido del Padre en el Espíritu Santo, santifica a tu iglesia en la verdad. Escúchanos, Señor. Cristo, mediador de la nueva alianza, reviste de tu santidad a los sacerdotes para gloria del Padre. Escúchanos, Señor. Cristo, sabiduría de Dios, paz y reconciliación nuestra, que todos seamos un solo corazón y una sola alma en tu iglesia. Escúchanos, Señor. Cristo, sacerdote eterno, glorificador del Padre, que nuestra oblación sea en ti alabanza de gloria eterna. Escúchanos, Señor. Unidos a Cristo, nuestro gran sacerdote, pidamos al Padre que su nombre sea siempre santificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su Evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.